Buenas tardes, cacereños. Bienvenidos a Hortelaria, que esto se repita mucho, mucho, mucho. Tiene el desmadre, el desenfreno, la risa y el carnaval de Cáceres. Yurena me ha dado un beso. ¿Es qué? Aquí. Tengo todo, o sea, tengo toda su esencia. Esto es lo más grande de todo España. Es muy divertido. La gente viene a reírse de ti, a que te rías tú de la gente y ya está. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta, me da igual. Hortelaria es la hostia. Impresionante. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Mi experiencia me parece espectacular. O sea, tenía muchas ganas de venir y está, bueno, lo conseguido. Me ha encantado. En una palabra. Música Guay de los 70, de los 80, lo mejor de todo. Mi primera actuación en Orteralia, ha sido maravilloso, el público está arriba y espero volver porque es lo más. Lo he pasado bomba. ¡Viva Orteralia! ¡Viva Cáceres! Padres y madres también vienen a la Orteralia. Hombre, claro. También tenemos que animar a los niños a esta fiesta. ¿Por qué no? ¡Todos somos orteras! El Orteralia es el festival hortera de referencia peninsular, que no hay ninguno como este, la verdad. El ambiente, la gente como entra al trapo disfrazada, es un gran carnaval. ¡Muy agradecida y muy emocionada! ¡Y gracias por venir! ¡Venir! ¡Sais la bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! Y aquí se viene azul y azul con este baile que es una bomba. ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para gozar esto es una bomba! ¡Para menear esto es una bomba! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Así! 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 ¡Todo el mundo una mano en la cabeza! ¡Muy bien! Han saltado, han bailado, se le han pasado bomba, han cocodrilleado y todo. Y me la pasé muy, muy bien. Así que quisiera regresar de vuelta. Así que cuando quieran me llaman otra vez y aquí estoy en Orteralia. ¿Por qué me encanta la Orteralia? ¡Por esto! ¡Apunta Rey! ¡Apunta Rey! ¡Apunta Rey! ¡Está terrible! ¡Se lo estás pesando! ¡Uuuuuh! ¡Estoy cansada, estoy ya! ¡Murrida, ena, ena! ¡Na, na, 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 na! ¡Ena, ena! ¡Estoy cansada! ¡Tenemos una llamada, directo desde Asturias! ¡Sí, sí! ¡Estamos pasándolo genial! ¡Tremendo! ¡Oye, espera, que os pase con la organización! ¡Ena, ena! Dos gardenias para ti, comillas quiero decir, te quiero, te adoro... Al año que viene deseando repetir, ¿vale? ¡Deseando, deseando, deseando! Porque esto siempre va a más, a más, a más, a más, a más. Va a llegar un momento que nos vamos a caber. ¡Ahí! Con las manos arriba, las manos arriba. Así como me gusta. ¡Ritmo fuerte, 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 fuerte! Es la primera vez que vengo, me parece súper divertido. ¡Johnny de Nascar! La meña, aquí es la bomba. Es la primera vez que me encuentro con algo tan curioso. Mira que ha estado en sitio curioso, pero este se lleva la palma. ¡Hola, ahí va, hola, ahí va, hola, ahí va! Siempre dando botes Tecnosca. ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! Siempre con su banjo, Johnny Tecnosca. ¡Gracias! 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 Gracias.